no así eso da la vuelta por ahí atrás mira pero mira las escaleras lo más importante tú la puedes hacer a éste a éste cuando esté grabando le puedes hacer así al cristal así para alejar y y o 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 ¡Suscríbete!